¡Hola a todas! Bienvenidas otro día más al canal. Yo soy Lidia y en el vídeo de hoy vamos a ver novedades en cuanto a Zara. Sé que ya he sacado un vídeo de este estilo, pero bueno, vuelvo a sacar otro más porque ya sabéis que Zara va innovando todas las semanas y va sacando un montonazo de cosas nuevas. Así que oye, vamos a verlas todas, todas como siempre. Antes de empezar el vídeo, recordaros que tenemos activo el sorteo del mes de agosto, que son 50 euritos en la tarjeta de regalos de Zara, pero que la podéis utilizar en cualquiera de las tiendas de Inditex, que ya sabéis que son muchas. Para participar es súper facilito, tenéis que estar suscritos al canal, por supuesto, y comentar todos los vídeos del mes de agosto. Con eso ya estaríais participando y si queréis participar dos veces, si me seguís por mi Instagram, que es Duquesa de la Moda, como el canal, participaréis dos veces en lugar de uno. Es así de sencillito. De todas formas, tenéis toda la información en la cajita de info y si tenéis alguna duda, como siempre, ponédmela en comentarios. Y nada más, chicas, os dejo con el vídeo. Lo primero que vemos en Zara es este vestidito en blanco con estos detallitos que tiene en azul, que la verdad es que es bastante bonito, diferente, ¿no? Porque no he visto ninguno así en otras tiendas. Está por 30 euros y para la temporada que va a hacer ahora de otoño, yo creo que es precioso e ideal. ¿Qué os parece a vosotras? Seguimos por una camiseta basiquita, pero que tiene estas flores así en grandes en la parte de arriba y lo mejor de todo es el precio, que está por 13 euros, que está muy muy bien. Y lo siguiente que os enseño es un pantalón corto, que está por 16 euros, en blanco y con estos rotos en la parte de abajo. Además, parece un poco talle alto, o sea que estupendo también. Y seguimos por el estampado en estos tonos azules y blancos, que a mí la verdad es que me encantan, me recuerdan a Grecia. A vosotras también os pasa. Y luego tenéis este precioso vestido, que yo tengo uno parecido en flores de primavera. Y la verdad es que es bastante bonito, sienta bastante bien y este está por 40 euros. Lo siguiente que vemos es este top, que tiene la parte frontal un poco rígida, por lo tanto se puede poner perfectamente sin sujetador, de hecho es más aconsejable, porque como tiene el escote hacia abajo, pues se vería feo. Y la verdad es que es precioso también. Está por 20 euros y como veis es una monada. Tiene las mangas así un poquito grandotas, como se llevan ahora. Y lo siguiente que vemos es este vestido en blanco, que tiene en la parte de arriba un poco de crochet. Y como veis va forradito, por lo tanto no se va a transparentar nada. La espalda al aire libre, que está genial. Y está por 40 euros. No me digáis que no es precioso, porque es que es ideal. Sigo enseñándoos más cositas. Seguimos por esta camisa. En este tono tierra que es precioso y está por 20 euros. Que oye, no está nada mal, aunque bueno, igual un poco cara. Esta me merecería más unos 16 euros. Pero la verdad es que el tejido es súper fresquito, súper agradable. Y como veis tiene muy buena caída, por lo tanto pues oye, un puntazo para ella. Otra camiseta básica, como veis hay un montón. Aunque este tiene el detalle de las manguitas o de los lados. Muy bonito con florecitas así bordadas. Y además también está muy bien de precio, por 13 euros. Es blanca, por lo tanto se podrá combinar con cualquier cosa. Y la verdad es que me pareció también muy bonita. Y seguimos por un vestidito bastante cómodo. Este yo creo que llegará por la rodilla más o menos. Y está por 20 euros en este precioso tono azulito grisáceo. Y la verdad es que lo veo comodísimo, algo para ir de diario estupendamente. Y esta camisa que os he enseñado antes la tenéis también en blanco, por si no os ha gustado ese tono marroncito. Y seguimos por una sobrecamisa a 30 euros. Que me encantó, me parece preciosa. Tiene en la parte de abajo un volantito. Y combina los tonos otoñales de marroncito con azulito. Y la verdad es que me parece ideal. Seguimos por otro básico. Este top de aquí, como veis, tiene un escote súper pronunciado en V. Y está también por 13 euros. Y como veis, tiene un volantito muy chulo en la parte frontal. Aunque no sé, igual el escote para mí baja demasiado. Y por aquí os enseño un pantalón a 20 euros. De estos súper cómodos para llevar de diario. Tanto como una camisa para ir más formal. Como con un top para ir más de diario de paseo. Y en este precioso tono también de otoño en marroncito. Otra camisa ideal, esta de aquí. Que también tiene bordaditos en la parte de arriba. Como veis, así con florecitas muy monas. Muy suavecitas, muy sutiles. También tiene en las manguitas. Y como veis, también es una prenda preciosa, única. Que está por 26 euros. Y por aquí os enseño otro vestidito así basiquito. A rayitas, como veis. Tiene como un tono así marroncito, lila y blanco. Y como veis, también es como os digo, un básico. De diario, normal. Por 26 euros. Camisetas de este estilo. Con un montón de mujeres de diferentes colores. De diferentes... Todo. Tenéis un montón. Creo que hay como una gama o una colección. Y están por 6 euros. O sea que si necesitáis reponer camisetas así para llevar con vaqueros. Estas son monísimas. Y no me digáis que nos encanta esta chaquetilla. Está por 26 euros. Es de punto, pero bastante fino. Por lo tanto, se puede llevar perfectamente incluso ahora. Los días que haga un poco más de fresco. Pero para otoño esto me parece precioso. El color es muy basiquito en este tono beige. Y el detalle de las florecitas le da un aire muy bonito. Otro top más en este tono beige. Esto para llevar con algo por encima. Como una blazer. Yo creo que quedará precioso. Y está por 18 euros. Que tampoco está nada mal. Además me encantan estas varillas cruzadas que tiene en el escote. ¿Qué os parece? Y seguimos por las manguitas estas abullonaditas. Que como veis se llevan un montón este año. Y por aquí tenéis una camiseta básica. Normalita en blanco. Que está por 16 euros. Y lo que tiene de especial son las mangas estas de tulle. Que son ideales también. Seguimos por un vestidito en negro. Que como veis también en la parte de delante. Tiene unos bordaditos muy bonitos. Y luego es bastante estrechito en la parte de abajo. Por lo tanto pues creo que hará una figura muy bonita. Y este estaba por 40 euros. Habrá que probárselo a ver qué tal. Porque es que parece muy chulo. Así en la percha. Otro top básico por 13 euros. Este en blanco. Que también tiene solo un detallito especial en las mangas. Que además tiene muy poca. Y la verdad es que me parece precioso. También tenéis como no pantalones de vestir. Me encantó este en este tono tan fortachón. Así rojo tirando a naranja. Están todos por 20 euros. Y como veis. Tienen una tela muy 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 buena. Se aprecia bastante bien al tacto. Y además de este color tan fortachón. Tenéis también colores más básicos. Como el negro. O bueno. Colores más fuertes como el rosa también. Que me encantó. La verdad es que el rosa me gustó muchísimo. Más camisetas por aquí. Tenéis como una colección bastante grande de Mickey Mouse. Y por aquí os quería enseñar esta que fue la que a mí más me gustó. En verde con naranja. Y está por 13 euros. Y salen tanto Mickey como Minnie. Más camisetas. Esta no es una básica. Porque tiene como un estampado muy fuerte. Pero es preciosa también. Tiene un volatito en la parte de abajo. Un volatito también en la parte del pecho. Está por 16 euros. Y estos tonos también son súper otoñales. Por lo tanto para la temporada que viene. Está genial. Y luego también tenéis. Seguís teniendo vestiditos en blanco. Que a mí la verdad es que me vuelven loca. Este el tejido es también súper bueno. Viene forradito. Tiene dos telas. Y la verdad es que me encantó. Todos los troquelados que tiene la tela. Es muy bonita. Y estaba por 40 euros. Eso sí. Y luego tenéis este otro. Que también mirad que tela más bonita tiene. Tiene una caída súper buena. Creo que se sentará genial. Tanto en la parte del pecho como arriba. Como en la caída que tiene. El escote que tiene es en pico. Por lo tanto estupendo. Y este está 10 euros más barato. Está por 30 euros. Otro body. En este caso con las manguitas. Estas así bien anchas y abullonadas. Como veis tiene dos tirantes en la parte de arriba. Y luego la tela es bastante dura. Por lo tanto es rígida. Por lo tanto se quedará así en su sitio. Estupendo. Y la parte de abajo es de elástico. Por lo tanto también se quedará. Amoldará bastante bien al cuerpo. Este top fue uno de mis favoritos. Y por aquí os enseño otra. Otro vestidito. En azulito y blanco. Que ya sabéis. O ya veis que se lleva mucho ahora mismo en Zara. Y me encantan estos bordados que tienen. Está por 30 euros. Y es que me parece lo más bonito del mundo. Lo primero que me probé fue este top. No podía dejar de probarme algo con manguitas así grandotas y abullonadas. A ver qué tal. Y creo que combina perfectamente la parte del pecho con la manga así grandota. Porque así no parecemos muy grandotas directamente nosotras. Al tener la parte del top más fina que la manga así tan grandota. La verdad es que me gustó muchísimo. Que os parece a vosotras. Y la segunda cosa que me probé fue este vestido. Que la percha me encantó. Pero al verlo puesto no me gustó nada. La verdad es que la tela es súper suavecita y súper buena. Pero no se asienta nada bien. Queda muy ancho de todas partes. Y no me gustó la verdad. Lo que sí que me encantó fue este peachy. Que mirad qué colores más bonitos tiene. Naranja con un montón de flores. Sobre este tono moradito. No, marroncito, perdón. Súper otoñal también. Súper bonito. Y no tengo ningún peachy de este estilo. Pero este la verdad tengo que decir que me enamoró. Y como nos iba a enseñar el top que llevaba debajo del peachy. Este naranjita que es muy bonito. Y como habéis visto tiene un precio muy bueno. Así que oye, estupendo. Es ideal. Y lo último que os enseño es este mono. Que parece más un vestido que un mono. Me encantó la parte del escote. Es preciosa. Se sienta súper bien. Como veis, tiene así como hojitas. Es ideal para otoño también. Tiene hilos metalizados. Que ya sabéis que a mí me vuelven loca. Me encantan. Y la parte de abajo también es preciosa. Así agullonadita. Que parece más un vestido que un mono. La verdad es que este también es un 10. Bueno chicas. No sé qué os ha parecido el vídeo. La verdad es que viene muy fuerte. Las mangas agullonadas y así grandotas. Como el primer top que he probado. Que es fabuloso. La verdad es que me gustó mucho. Y eso que me lo ponía sin sujetador. Y se me veía un poco el pecho. Pero bueno. Os lo quería enseñar. Así que bueno. Da un poco igual. Y hay como veis un montonazo de gamas. Un montonazo de tops. Tanto de vestidos como de bodys. Con ese tipo de manga. Me quería haber probado alguna más. Lo que pasa es que no había casi tallas pequeñas. No sé por qué. Pero bueno. El que sí que me gustó también mucho fue la camiseta naranja. Que la verdad es que me encantó. Además es súper sencillita. Es súper barata. Así que oye. Estupendo. Esa seguramente me la cogeré. Y bueno. Ahora sí que sí. Vamos con la ganadora del mes de julio. Que ya sé que voy súper súper atrasada. Lo que pasa es que. Como os comenté en el vídeo anterior. Pues es que no tuve tiempo. Así que. Entre una cosa y otra. Se me fue alargando. Pero bueno. Así mejor. Porque habéis tenido más tiempo de participar. Y la ganadora del mes de julio. Es. Candela Vázquez. 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 No me sale bien el acento. Con las dos zetas. Pero bueno. Se entiende. ¿No? Le voy a dejar de todas formas. Apuntadita en un comentario. Así que. Felicidades. Enhorabuena. Ya sabéis que a mí me encanta. Entregaros las tarjetitas. Me hace muchísima ilusión. De hecho. Algunas de vosotras. Ya me habéis enviado por Instagram. Fotitos de las cositas. Que os habéis comprado. Y. Alguna para vuestras hijas. Que la verdad es que me hace muchísima ilusión. Poder compartir eso. Con vosotras. Me gusta. Es un momento muy especial. Así que nada. Muchísimas gracias siempre. Por participar. Por estar ahí. Por todo el cariño. Que me dais. Por todos los comentarios que me ponéis. Me ha gustado mucho ver. Que ha gustado. El vídeo del lunes pasado. Que la verdad es que os ha gustado muchísimo a todas. Y nada. Recordaros que tenemos ya los vlogs de las vacaciones subidos. Los dos. Parte 1 y parte 2. Si nos queréis echar un vistacillo. La verdad es que he subido. Si queréis echar un vistacillo. No lo. Si queréis echar un vistacillo. Ya lo tenéis subido. Y la verdad es que están súper bien. Hemos ido al sur. Como ya sabéis. Hemos visitado un montón de sitios. Y nada. Ahí lo tenéis por si queréis. Entreteneros un ratito. Que la verdad es que está bastante bien. Y nada más chicas. Que paséis un fin de semana estupendo. Y nos vemos el lunes. Un beso. Adiós.